Todo llega a su fin, no puedo dejarte Maldita soledad, quererte es lo que amo más Robaste mi corazón y estoy mal, no te puedo dejar de pensar Me da miedo tu prisa y tu voz cuando dices adiós y me cuesta aceptar Porque quiero tenerte para mí, has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar si tú te vas Quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar Subiría al cielo a ver si un ángel me señala el rumbo a su alma Y también iré a buscar bajo los mares Los tesoros que ganarán para mí esa mirada Todo eso y mucho más Yo por él haría un mapa en mi piel Donde mi cuerpo fuera ese lugar Que él llamara hogar Yo por él daría hasta la eternidad Pero aún así no he podido encontrar Que le da quien ya está junto a él Fueron tus ojos la única razón De que mi vida tuviera una ilusión Fuiste envolviendo de calma a mi interior Nunca me sueltes, por favor Llena mi vida corazón Llena mi vida corazón Porque pierdo en tus besos Y te siento tan dentro Que en tus brazos no hay miedo ni dolor Descubrí tu silencio Que me dices te quiero Y no puedo vivir sin tu amor ¡Gracias! 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 Un nudo en la garganta rompiéndome la voz No encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy No caben los recuerdos en toda la ciudad Mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo te diría desde hoy Que no cambiaría este viento a ninguna dirección Mil gracias por tus brazos abiertos para mí Si me amarras a tu corazón por siempre No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy 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 No me voy